Ya. 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 BOOOOOO! Yeah. Improviso hermano, con mi rima se intercala. Quieres competir conmigo, pero la verdad es su pala. Quieres hacer lo perfecto, pero no salta en la sala. Hablan de sobrevivencia, son sobrevivores que me pierden mil balas. Quieres competir, pero tenes su style. Y mi hermano se me corta, al fin lo puedo seguir. Porque la verdad es que te vas a morir. No podes conmigo porque no vas a sobrevivir. Y mi hermano tengo estilo, cuido de mi familia. Y vos vas a morir más que los chicos de fría. No podes sobrevivir si mi misma tiene contraje. Sabes que yo te traje la frase de toda la vida. No, no, tenso, pero yo tengo el progreso. Te lo digo, soy testigo de todo lo que yo pienso. Y mi hermano, tengo el estilo incondenso. Vos no se privis porque te saco en la mano. TIEMPO! Vos no sobrevivis, me decís a mi. Pero en que pais vivis, me queres decir. Porque sabes que conmigo no podes fluir. Vos sos speeder, decime la contraseña del wifi. Por que no podes rapear. Decime que ahora tengo celular. Porque no fui. Y algunos lo saben, otros no. Pero igual a vos te voy a ganar igual. Aunque diga dos veces la misma palabra. A vos te cabe igual porque mi mente habla. Porque sabes que son mis pensamientos. Lo que a vos te da miedo en la manada. Porque en la ranchada también. Puede ser que a vos te pegue en la sien. Pero ese rosario no te va a servir desde nada. Porque acá está conmigo. TIEMPO! APLAUSO! ¿Quieres tirar al beatle ahí? Vuelta! O Negrán. O Negrán la va a tirar. O Negrán, o Negrán. Guarín del suelo. C ująco. C C y y y y y y M que Y esos chiles que tenés para soltar Porque son muy buenos Son muy buenos de verdad Estamos en su terreno Y ahora en el agua te vas a ahogar Porque no puede hacerlo el escribir Y lo hace con clase seguro te pega Te anda lento el internet Por eso no se despega Mi hermano yo tengo el rap La verdad que tengo el estilo La verdad que perdés Aunque eres mi muy fit Pero estás usando 3G No lo entiendes Esto es así Tengo el estilo Este me mata la verdad La rata desata alta Pero no puedo marcar este tipo Porque no tengo el estilo La coto Vos no podés conmigo Aunque estemos en tu tierra Tiempo Yo tengo 3G Eso es la verdad Pero te pido el wifi Así vos por lo menos lo pagás Y yo lo uso gratis Porque vos sos una grupi Me parece que es fácil Ganarte y después dejarte Tirado en el río Con nazis No sabes que Mis chiles son impresionantes Vos me lo quisiste Imitar diciendo que yo Me ahogaba en el río Pero igual no te salió Aunque haya mucho sonido Porque me quisiste imitar Buen intento amigo Tiempo Tiempo ¿Cuánto querías? ¿50? ¿56? Buena hora Bro Bro ¡Gracias 3, 2, 1 Rítrica Ey! Jerry Se ganó el quinto No ¿Y ahora? ¿Y ahora? Estoy riendo de vos, así que andate del puente No se ríen de mi, pero la verdad que tengo el tiro, yo siempre lo alcanzo Se ríen de mi, se ríen de mi, mire vos si acá en la compa sos el descanso Quieren competir conmigo mi hermano, pero yo tengo el freestyle Y vos sabes que ahora online, no hay trofeo, yo lo alto Y acá en la compa yo si descanso, pero tenés piedad Porque sabes que ahora me acabo de despertar y no tengo humildad Para saber que a vos te puedo dejar vivir Pero si sentir es lo menos me puedo clavar Yo, no podés clavar, no podés clavar Mi estilo muy bueno que sueno seguramente Tengo la voz, vas a llorar Porque yo tengo el estilo bueno, sabes que somos una Vos toques tu trindo, vengo con el pastillo y te clavo los clavos Ey, me clavás los clavos, ves que me querés seguir imitando Pero no te sale guacho, así que a otro lado ya Porque sabes que acá yo no estamos en el lago Pero ya, ya, ya estoy llamando Tiempo Que improviso Se empezó el Vamos a hacer la vuelta 3, 2, 1 Chú pelado Quiero competir 2 barras El jurado diga basta El jurado diga basta ¿Corta el bigote? Si Hasta que el jurado diga basta El jurado diga basta El jurado diga basta Si es 4x4 Yo 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 Como en 1966, pero sabes que en el 900 yo te clavé, porque es mi milenio, y vos sabes que en el siglo te perdés. Retente, habla del milenio, pero si quieres un año más, vengo y te enseño, quieres hacerlo con freestyle, pero ahora lo hago con metal y te rompo todos tus sueños. El milenio, que te pensás que sos inmortal, pero si sos tremente sos un bobo, que se piensa plantar acá contra mí, pero yo te acomodo y después empecé a chupar. No podés conmigo hermano, porque tengo rap, cada vez que improviso fluyo en la instrumental, porque tengo el estilo y esto solo habrá pavada, y me podía ganar solamente en una década pasada. Ey, te podía ganar en una década pasada, pero estamos en 2016 y esto es representada, porque sabés que te podía ganar, pero como tengo clemencia lo voy a pasar. No entendés que improviso y acá vos perdés, estamos en 2016 y tu progreso todavía no se ve, cada vez que improviso la verdad que vos perdés, porque yo te gano a vos y ahora vos perdés. Ey, como me molesta que los guachos piensan que son mejores, pero cuando le sacan réplicas siguen creciendo en esos dioses, pero sabés que después de improvisar sos un teólico. Yo no soy Dios, pero consigna, no soy Dios, pero vos leés mi Biblia, cada vez que lo hago hermano yo tengo el freestyle, te manté, aceptalo. Ey, ni el diario Leo tiene razón, porque yo lo único que hago es improvisación, porque sabés que contigo tengo la razón, yo no te oro a vos, el oro viene a este señor. Ey, soy un metal oxidado, pero le pasé Coca-Cola, porque sabés que después se improviso ahora, porque sabés que después tomo Coca y después vos manaos en licuadora. No entiendo nada, yo soy pez en mi tiempo, dice que sin mi bex, dice que toman Coca-Cola sola, pero la verdad que improviso y acá yo me tomo Pepsi. Ey, tomás Pepsi, o sea que sos pep. ¡Pep! ¡Wow! ¿Cuándo va la última? ¡Bruro! 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 ¡Bruro!